Bueno, la situación de nosotros es que desde el principio, ya venimos con problemas de la pandemia, con problemas de pocas ventas, con los proveedores, muchos fabricantes se murieron, entonces tuvimos que buscar otro tipo de proveedores. En sí, en sí, ahorita yo creo que la venta ha bajado como en un 50%. Comerciantes de la calle central en Tuxtla Gutiérrez han resentido en sus ventas los arreglos de esta vialidad, la cual aseguran que era necesario desde hace años, pero que les ha afectado directamente en su economía. A ver si realmente nos está afectando en cuanto a la movilidad de las personas, ¿verdad? Porque no pueden pasar, no pueden entrar y en cuanto a las ventas, ¿verdad? En todo, principalmente en las ventas, que la gente ya no entra, ya no pasa por acá. Estas personas argumentan que hubieran preferido que estos trabajos se hubieran realizado en otra temporada y no en esta, próxima a las ventas de sembrinas. Para mitigar este problema, algunos comerciantes venden en unas carpas ubicadas entre la cuarta y quinta sur sobre la calle central. Un mal necesario, pero desgraciadamente es un mal, pero por la obra estamos nosotros encantados, ¿verdad? Porque sí faltaba que le pusieran los drenajes, ya no servían. El único problema de nuestra inconformidad era de que ellos lo hicieron en otro tiempo, ¿verdad? En este tiempo que realmente nosotros pensamos recuperarnos en cuanto a nuestras ventas y todo eso. Esta intervención ha provocado que el tránsito de la zona aledaña a los mercados públicos del centro sea cada vez más intenso, además de que las personas evitan transitar la zona por lo mismo. No, muy pocas. Sí, ya no. Pues no hay venta. Bastante. Sí, bastante. Ahora sí, lo más. Sí, sí, muy poquito a ventas. No ha sido peor. Cuando la pandemia pues estaba ahí más o menos. Pues ahorita con todo esto pues es peor. Invitan a la población a que visite estos negocios ya que no han dejado de trabajar en estos comercios y que se encuentren listos para esta temporada que inicia, por lo que esperan a la ciudadanía que compraba sobre esta vialidad. Principalmente que nos vengan a visitar, que a pesar de que estemos con todas estas incomodidades, aquí nosotros los esperamos con mucho gusto, aquí o en la carpa que vuelva a repetir, los está coayudando a que nosotros vayamos vendiendo algo, los que pudieron salir, porque realmente pues son varias cuadras y muchos pues no pueden salir debido a su tipo de mercancía que tienen, ¿verdad? Entonces sí, los esperamos aquí en nuestra venta, que seguimos de pie de lucha y vendiendo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias!